Carrusel de las Artes María Carolina Piña Carrusel de las Artes se encuentra en el Boulevard de la Croissette para este número especial desde el Festival de Cine de Canes festival que reúne por estos días a la crema innata del séptimo arte mundial Les hablaremos de la cinta que sacudió a la croissette en 2022 Crímenes del futuro del canadiense David Cronenberg una cinta de ciencia ficción protagonizada por Vigo Mortensen Como siempre Canes permitió un desfile de estrellas Figuras de Hollywood como Julia Robert o Tom Cruise se dejaron ver para el júbilo de los fanáticos El veterano director chileno Patricio Guzmán recibió una ovación en Canes por su último documental Mi País Imaginario en el que Guzmán registró el estallido social de 2019 en Chile Y fuimos al encuentro del público del Festival de Canes fanáticos, amantes del cine y curiosos muy numerosos como siempre sobre la croissette El Festival de Cine de Canes es uno de los más grandes y reconocidos del mundo 21 películas han formado parte este año de la competencia pero solo una se llevará la palma de oro y este año hemos visto drama, comedia y hasta una fantasía animal pero una cinta sacudió a la croissette con una historia de ciencia ficción y terror corporal que les comentamos en 3, 2, 1 Y si en un futuro no tan lejano los seres humanos pudieran controlar su cuerpo y crear órganos a su antojo esa es la interrogante que plantea el canadiense David Cronenberg en su última película Crímenes del futuro El polémico director de cine de 79 años quien ya había sacudido a canes en 1996 con Crash concurre por la palma de oro con esta película gore, erótica y visceral sobre un dúo de artistas que se dedica a la ablación de órganos en público David Cronenberg habla aquí de tecnología y de mutaciones pero también sobre la contaminación de la naturaleza con plástico Hace 20 años nadie hablaba de los microplásticos y ahora sabemos que 80% de las personas en el mundo tienen partículas plásticas en su cuerpo hay científicos estudiando cómo crear plásticos que se puedan comer de hecho ya hay animales que pueden comerlos de eso trata la película Crímenes del futuro cuenta con la actuación de Viggo Mortensen en el papel de un artista radical que hace espectáculos basado en la extirpación de órganos fabricados en su cuerpo Cuando se habla de arte hay obras reales y ahora tenemos también la tecnología y la imaginación sobre el futuro el ser humano siempre ha vivido en tensión entre el deseo de inventar o de experimentar cosas nuevas y el miedo de lo que pueda crear el arte puede ser tener un objetivo y a la vez generar represión o conducir a la rebelión creadora y creo que eso es precisamente lo que David hace como director de cine, escritor o intelectual y es lo que hacen Caprice y Tensor en esta película a continuación lo mejor y lo más destacado de esta edición número 75 del Festival de Cine de Cannes en 2022 la Croisette vibró con la presencia de Tom Cruise quien vino para el estreno del nuevo Top Gun Maverick hacía 30 años que el actor estadounidense no se dejaba ver en el certamen de la Riviera Francesa que le reservó una calurosa acogida, una palma de oro de honor y el homenaje desde los cielos de la patrulla de Francia la alfombra roja también fue el escenario para la sorpresiva protesta de un activista feminista que buscaba denunciar la violación de las mujeres ucranianas por parte del ejército ruso durante la invasión a Ucrania guerra en Ucrania que también fue denunciada por el director de cine ruso Kirill Serebrenikov, un conocido opositor al Kremlin en la competencia por la palma de oro con su película La esposa de Tchaikovsky justo antes de la proyección del documental Riposte Feminista activistas de la cinta encendieron granadas de humo negro en la alfombra roja y extendieron un largo cartel con los nombres de las 129 víctimas francesas de feminicidio del último año El Festival de Cannes es durante 12 días el epicentro del séptimo arte mundial con estrellas engalanadas, con sus mejores trajes y derroche de extravagancia la francesa Isabel Huppert caminó con un extraño vestido verde mientras que Sharon Stone y Julia Roberts suscitaron largos aplausos de los fanáticos que se agolparon en el palacio de los festivales El Festival de Cine de Cannes acogió una vez más al director chileno radicado en Francia Patricio Guzmán, quien trajo a Cannes su último documental Mi País Imaginario presentado en las sesiones especiales un trabajo en el que Guzmán puso su objetivo en las protestas masivas que tuvieron lugar en Chile en 2019 Gracias por aplaudir a Patricio Guzmán De las mentiras, de la violencia y de las negaciones El silencio es cómplice Fue tan violento el estallido y tan notorio que inmediatamente pensé hay que ir allí a filmar porque lo que se está produciendo es una explosión social y esto comenzó en el metro y poco a poco a lo largo de la semana se extendió a toda una clase media grande Reunimos material de archivo y comenzamos a montar un poco y al cabo de algunos meses fuimos y empezamos a rodar en el mismo lugar y era apasionante porque no hay una cosa hermosa en el documental es cuando las masas se mueven cuando una corriente de opinión sale a la calle y se mueve la ciudad entera eso es lo mejor que puede pasar y así empezamos a filmar Usted aborda en esta película un fenómeno que le dio la vuelta al mundo y que entristeció a mucha gente y es la pérdida de los ojos de los jóvenes, de los estudiantes, de las personas que estaban en la calle a manos de la policía es decir que protestar en Chile le costó el ojo de la cara a mucha gente Sí, la policía es muy violenta dispara al cuerpo, dispara de cerca, balas lagrimógenas que son muy duras y a los ojos al principio eran muy brutales después bajaron un poco la violencia cuando vieron tantos heridos pero se quedó mucha gente sin ojos o sea, fue una represión brutal que no se puede curar o sea, la gente quedó tuerta o ciega, insólito Y usted puso su objetivo también en otra temática muy importante actualmente en Chile y es la lucha de las mujeres la posición de las mujeres, el hecho de que ellas hayan salido también a protestar por sus derechos, por las condiciones de vida que hay en Chile Bueno, casi todas las entrevistadas son mujeres hablan mejor, son más claras, tienen argumentos, son más luchadoras, están organizadas por lo tanto tú dices, bueno, aquí es de cajón hay que entrevistar a las mujeres los hombres están ahí, ayudan, apoyan, etc. pero la mujer es la que organiza la resistencia la que argumenta la que tiene razones para protestar eso en Chile no es actual siempre la mujer ha sido más activa que el hombre políticamente y es estupendo, no hay ningún hombre en la película Y otro lugar donde las mujeres han puesto sus dos pies, sus dos manos, su cabeza su pensamiento es en esa asamblea constituyente que se ha instalado para escribir una nueva carta magna en Chile y allí también las mujeres han puesto su contribución Sí, en esa asamblea, como tú dices, hay muchas mujeres pero es mixta, digamos, hay hombres y mujeres casi al igual es una institución que discute, analiza, busca, trata de encontrar qué argumentos debería tener la nueva constitución y creo que esta constitución finalmente será aprobada por la mayoría no es seguro, pero es una posibilidad interesante es muy bueno porque hay que cambiar la constitución de ese país si es una constitución antigua ¿Qué data de la dictadura militar? Exactamente, la constitución de Pinochet limitada que no ha dejado que el país se desarrolle democráticamente que continúa una especie de medianía en manos de las grandes empresas que explotan el pueblo chileno y ahora hay una posibilidad de volver a una normalidad relativa vamos a ver qué pasa o sea, si tú comparas la constitución de Francia y la de Chile es increíble, parecen dos planetas Patricio Guzmán, después de haber hecho esta película ¿Qué visión tiene usted del Chile que no ha abandonado nunca? El Chile actual Bueno, es un país difícil, complicado con muchos problemas en el norte, en el sur un país que no ha solucionado los problemas durante años y años nadie ha hecho nada realmente por ese país ni desde el punto de vista de la clase media ni desde el punto de vista de los negocios ni desde el punto de vista de las empresas ni desde el punto de vista de las regiones es un país abandonado mal gobernado mediocremente gobernado entonces ahora hay que volver a retomar todo y empezar de nuevo va a costar, va a costar un poco Muchísimas gracias Patricio Guzmán Gracias a ti por tus preguntas El Festival de Cine de Cannes proyecta más de 100 películas venidas de todo el mundo una verdadera fiesta del séptimo arte mundial que atrae a fanáticos y a curiosos a la Riviera Francesa nos lo cuenta Melisa Barra Cannes es una fiesta de cine y una pasarela a cielo abierto diseñadores de fama mundial o modistas independientes envían a sus embajadoras a la alfombra roja para lucir sus últimas creaciones durante años celebridades y modelos tuvieron ese privilegio hoy lo tienen chicas y chicos comunes convertidos en estrellas de las redes sociales A unos metros de ahí estudiantes y anónimos cinéfilos aguardan a la entrada del Palacio de Festivales a la espera de que algún participante generoso les regale una invitación es el caso de Melisa, Nassil y Félix Llevamos una hora pidiendo boletos hay que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado quien le pide a la gente si tienen un boleto de sobra todo es cuestión de suerte Siempre logro obtener uno todavía quedan 30 minutos antes de la proyección tengo fe raras son las veces que no he podido encontrar en nuestros nueve años si funciona si no, no lo haría el festival de Cannes se vive dentro de sus salas de cine pero también afuera en la Croisette con los cientos de fans que cada día se amontonan frente a la alfombra roja con la ilusión de obtener de sus estrellas favoritas una sonrisa un autógrafo o hasta un selfie reservan su puesto con días de antelación colocando taburetes y escaleras a lo largo del recorrido los apodan de hecho el clan de las escaleras Martín lleva 10 años en Cannes aquí llegan los autos y ahí empieza todo con la música el ambiente las estrellas se bajan del auto gritamos cantamos les tomamos fotos es magnífico mi escalera la personalicé puse una imagen de Tom Cruise con su avión de combate para que lo vea y se sienta halagado gracias Melisa Barra y el palacio de los festivales se llenó de niños este año con el estreno de la cinta francesa de dibujos animados Le Petit Nicolas con ellos nos despedimos este carruset de las artes que les presentamos desde el festival de Cannes y le damos cita para la próxima semana Au revoir Oh, c'est chouette Je sens qu'on va bien rigoler Tu sais ce qu'il lui manque On va lui inventer des copains à notre petit bonhomme Et ça va pas la tête C'est une fille Des bêtises C'est chouette ça Qu'est-ce qu'on s'y marre Mes meilleures idées me viennent comme ça en rêvassant comme quand j'étais môme Les copains et moi on est les meilleurs pour s'amuser Prends ça À moi les gars Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar Je me vais prendre en photo comme ça pour pas du tout Écris-moi une nouvelle histoire Quand il reviendra vous ne le reconnaîtrez plus Terrible Vous inquiétez pas Moi je vous reconnaîtrai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501